Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, aquí se va a decir que más gente como va, no olviden como siempre entrar a suscribirse aquí a Animal Live, estamos reaccionando, analizando, comentando y siempre dándoles nuestra mejor opinión acerca de los temas nuevos que salen Y bueno, llega Lenny Tavares que está lanzando ya poquito su álbum que se llama Crack, un álbum muy esperado porque pues hace mucho que no teníamos como música a solas de Lenny Tavares, o sea como él solito haciendo música, entonces pues está bacano Muy bien hecho y bueno antes que nada recordarles de los favoritos de la semana en Animal, son nuestros recomendados personales, vayan ya viendo nuestra cuenta de Instagram, arroba Animal Records con Y, se las dejamos aquí abajo en un comentario piñado el link para que vayan a seguirnos allá Por ahí hay una o unas canciones de Lenny Tavares que se han colado dentro de nuestras favoritas de las últimas semanas, entonces para que vayan a nuestra cuenta de Instagram, arroba Animal Records con Y, para que descubran cuál es esa canción que tenemos Totalmente opinión, bueno vamos a ver, vamos a cien se llama esto A cien, vamos a cien A cien kilómetros por hora Ok, se quiere saber en sexuality Es una baladita urbana Es algo tal vez un poquito raro para Lenny, no? Siiii A Rosalía Es un asunto reggaetonero y todo, pero Si, pero eso son como esas baladas sexuales Exactamente Faye también ha tenido unas por ahí No y además yo siento que Lenny Tavares si tiene un asunto como soft, que pues obviamente el se monta a canciones de reggaeton y la cosa y tiene su aspecto como urbano reggaetonero, pero pues los intros de Lenny siempre son como todos Si, son todos íntimos Totalmente Suavecitos, bien, total De interpretación Bien romanticona Bien romanticona De todas las veces que te lo metí Baby yo siempre he estado pa' ti Es raro como estas canciones son explícitas de esta forma, porque son como baladas explícitas, pero es un territorio Si, cada vez, cada vez se ve más, yo siento que, que antes tal vez la música estaba como lo explícito por un lado, lo suave por el otro, pero como cada vez se han abierto como más maneras de hablar de la sexualidad, digamos en el caso de las mujeres también se ha abierto un montón las posibilidades de como se habla de la sexualidad y esta también es una de las más manifestaciones, ya desde una perspectiva masculina, pero Quiero, quiero que el video ya me dé algo diferente, como que ya estuvieron muy bien los spots, pero algo, como que me renueve Parece que te escucharon Si, si te escuché, gracias a Dios Si, si te escuché, gracias a Dios Bondash El Perú está bacano, no sé si Está muy duro, si Uy, se va a letear esto A ver No necesito Construye un montón Sí Construye un montón para su vuelta Sí, o sea, aquí parece que va a reventar en un dembow o alguna vaina Es una canción muy extraña, ¿no? Es una canción bien experimental Es propositiva, sí Dentro de la estructura Hay otra cosa que yo quiero mencionar y es que este fin de semana hemos estado descubriendo propuestas diferentes de videoclips, hemos visto como videógrafos nuevos en el panorama y eso como que me refresca mucho la verdad Sí, la verdad es que sí Bacano como entra Me gusta Bacano Muy bacano Una producción minimal, ¿no? Yo hubiera hecho esta segunda parte de otra canción Sí, total Tiene mucha fuerza para hacer como una canción por aparte, ¿verdad? Una canción muy comercial por aparte O sea, realmente yo creo que esto ameritaría como tener un radio, un radio edit con solo el pedazo sin la balada del principio Sí Porque se pierde mucho público en esa primera balada Sí, total La gente no llega hasta allá Y la verdad es que esto tiene potencial de single esta segunda mitad Esta es buena Esta es una mitad muy chumba Esta es una mitad No digo que la balada, ¿no? La vaina es que sí son públicos diferentes Total Total Cosas diferentes Las manitas de crack Lo que tú quieras Sí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Hoy te voy a devorar y no quiero compartirte Después de partirte Va, que me gustó la Zembo ¿Cómo te lo voy a hacer? Tú me vas a extrañar, dímelo otra vez ¿Por qué lo dudas si yo sé que se ve? Que estoy puesto pa' ti No lo dudas si yo sé que se ve Muy sensorial Y si no, yo te lo dejo saber Ahora hay una cosa y es que Sí siento que este videoclip ayuda a afianzar mucho a la marca artística de Lenny De acuerdo Como que sí está muy hombran con todo lo que le ha demostrado Dentro de lo que nos viene diciendo Porque digamos que Lenny, como siempre lo vemos más que todo en featureings No tanto en cosas de él Uno no sabe imaginarse como cuál es ese Lenny solo en su catálogo Eso es verdad Pero todo lo que él había como puesto dentro de las canciones ajenas Se está viendo acá reflejado Eso es verdad Y también destacar el alto compromiso que tienen con la paleta de color Como de la propuesta del álbum El rojo, sí El rojo, el negro Sí, 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 de acuerdo No cuesta estética Y ya está Ese es verdad Y ya está No, no, no No, no Hace otra canción esta bajadita ya era necesaria como si el bridge para ver como descansar un poquito aspiro y espero que termina con el coro y no creería si es casi que parece que va a ser como una canción toda esta última parte que la que hicimos que es como una canción comercial como con un intro de una balada si yo siento que a ver esto tiene chance de poderse arreglar si a la canción le va bien en un remix y que pronto en el remix maten un poquito este asunto ya y le den un potencial o sea digamos que las cosas ya de entrada es difícil que la gente se espere un minuto si todo la gente no consume baladas esa es la realidad pues hoy en día que extraño un pelucao igual como artista también como que banco que explore editadores no como estos problemas de cosas en especial porque ya digamos que mucha gente lo tenía como supremamente encasillado un tema de los remix y toda la vaina igual en y rompe a los versos de la ni siempre rompe es de los mejores de los que mejor verso tira y me parece muy positivo que esté proponiendo está interesante igual la firma del álbum pues es yo ellos ya habíamos visto por ahí apareciendo no me acuerdo en que vídeo qué hace más productoras bueno en un entreno final para terminar con esto no la verdad me parece una apuesta chévere o sea tiene este gran problema este pequeño gran problema y es como que la segunda mitad la canción tiene un potencial de cingula impresionante y corre el riesgo de que se pierda entre la audiencia por haber hecho esta apuesta de ponerle la balada al principio, se aprecia desde el lado artístico, pero pues se está sacrificando mucho potencial comercial, no sé si esa sea la objetiva de, exacto, la intención de Lenny, pero pues simplemente como que se describe un poco el fenómeno de lo que puede pasar. No, pues yo la verdad quería ver a Lenny Tavares como ya solo de verdad, es que ya hacía mucha falta tener estos videoclips en los que él brillara fuera la figura, estuviera pues íntegramente en toda la canción siento que ya tiene como ese porte artístico para poder hacerlo tranquilamente como que no tiene ningún lío en verdad, entonces eso yo tengo que rescatarlo, me parece que está muy muy cool y pues si queda como esa espinita ahí como, uff, que hubiera pasado si de pronto, si total pero igual entiendo uno que es una apuesta pues como más artística y exploración desde la parte audiovisual también se la doy me parece que la parte audiovisual fue muy fuerte acá está claro, también está distinto y pues bueno, acá no que Lenny esté intentando cosas nuevas que esté innovando y bueno, no importa aquí no lo que decimos nosotros sino lo que piensan ustedes así que vean ya sus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios si les gustó esta reacción den un like, si no un dislike y sobre todas las cosas suscríbanse este es su canal el canal de los amantes de la música recuerden venir a los favoritos de la semana nuestras recomendadas semanales a nuestra cuenta de Instagram arroba animalrecords con Y se los dejamos aquí abajo en un comentario pinado en el link para que lo pinchen y vayan allá los queremos las amamos de Bogotá, Colombia yo soy Nick Melo yo soy Pop Machine Chau 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 chau